En Tacones TV llega a ustedes gracias a la República Dominicana, el país que lo tiene todo y su Ministerio de Turismo, y al Colegio Americano de Bogotá, una vez del Colegio Americano, siempre del Colegio Americano. Aquí estoy con el maestro Octavio Arbeláez, él es un gestor cultural y además un símbolo para los que amamos la cultura acá en Colombia. Ha estado por República Dominicana y tiene muchas historias que nos va a contar, esperamos que sea muy generoso como siempre con el Tacones Radio y Televisión. Lo abrazo maestro, ¿cómo está usted? Muy bien, muchísimas gracias y pues muy contento de reencontrarte después de algunos años. Sí, así fue. Contémosle ahí a los televidentes y a los oyentes que nos vimos por allá en Dominicana en el 2014, cuando usted fue como representante de Colombia al festival que hace la maestra Karina Noble, el festival de teatro. Y fue un encuentro muy lindo que usted estuvo con muchos medios, con muchos gestores culturales, y todos estábamos ahí como fascinados, escuchándolo hablar y contar sus historias de cómo inicia todos sus proyectos. Ya casi 50 años, maestro, en la gestión cultural, ¿verdad? No tantos. No, ah, me envasaron más el dato. 49 nada más. Pero maestro, entre 49 y 50 no hay mucha diferencia. Así que no hay mucha diferencia, ya tenemos que ir redondeando ese número. Pero mire, hay cosas que yo creo que la gente tiene que saber un poco de lo básico, ¿no? Sí, ¿qué hace un gestor cultural, maestro Octavio? ¿Qué es eso? ¿Cómo una persona que tenga iniciativa puede entender qué es lo que hace un gestor cultural? Un gestor cultural planea, diseña, piensa, imagina, innova proyectos culturales y que impacten en su comunidad, bien sea artística o bien sea de largo aliento, en proyectos que van desde el día a día y que intervienen fuertemente con las comunidades hacia las cuales está dirigido su proyecto. Entonces, ese gestor cultural trabaja en el día a día con mucho tesón y encuentra las posibilidades de obtener diversos apoyos para su labor, que siempre es ardua, que siempre es difícil, sobre todo en nuestros países que no han encontrado el camino para apoyar fuertemente la cultura. Porque hay muchos discursos, muchos, como aquel dicho del dicho al hecho, pues hay muchos dichos y pocos hechos. Sí, como digo yo también, maestro, de que hablan mucho pero dicen poco, ¿no? ¿Se aplica eso? Sí, sobre todo porque lo que requiere el sector, fundamentalmente, es inversión. Inversión. Es decir, siempre estamos en la, somos los últimos de la fila casi siempre. Sí, así es. ¿Y por qué cree usted, a qué se lo atribuye usted que digamos que los estados, sobre todo en nuestros países, sean tan poco generosos con la gestión de la identidad? Porque la cultura es la identidad de los pueblos. En realidad, el no darle importancia a la cultura forma parte como de un imaginario que tienen los políticos, en el que la cultura es solo un objeto de adorno eventual y coyuntural. No le dan la prioridad que merece porque no la respetan, porque no la valoran y porque no la estudian. No ven cómo se traduce en generación de empleo, no ven cómo se traduce realmente en un impacto económico importante. Y desde esa perspectiva, al no valorarlo, no hacen una inversión fuerte en cultura ni está incorporado a los presupuestos del Estado. Pero los economistas están, vivimos rabiosos. Es decir, entre los economistas y los gestores culturales hay una lucha. Por ejemplo, le pongo el ejemplo de República Dominicana, que a mí me impactó. Como usted sabe, yo estoy ahora en Bogotá como corresponsal de República Dominicana. Y en esa crisis económica que hubo en República Dominicana, parte de los proyectos o de las suposiciones que se iban a hacer para reestructurar la cosa era prácticamente eliminar el Ministerio de Cultura, porque era tan grande la crisis económica que eso le estaban, no le estaban dando importancia. Cuando yo escuché eso, para mí fue como ganas de que, ese, un terremoto como que moviera todo lo que pasaba en esa isla, porque me parecía un exceso. ¿Cómo vio usted aquí en el caso de Colombia con la crisis? ¿O cree usted que todavía sigue siendo fuerte? Porque en lo que yo pienso, Colombia sigue siendo fuerte en la gestión cultural, dentro de las dificultades, ¿no? Sí, o sea, en realidad la cosa un poco ridícula es que si analizamos las cifras somos tan pequeños que ni siquiera significamos mucho cuando hablamos de presupuestos generales del Estado. Entonces, si nos recortan, en el caso de República Dominicana son unas pocas decenas de millones de dólares que no significan nada en el presupuesto global. En el caso colombiano, nosotros tenemos efectivamente una muy buena política pública, muy buen discurso, pero pocos recursos. Por eso los gestores culturales independientes somos los que en realidad llevamos la carga al buscar recursos por todas partes. Entonces, un poco es eso, porque hay un discurso muy importante en torno a la economía naranja, la economía de la cultura, etcétera, etcétera, pero no se ha traducido en recursos nuevos para el sector. Por eso mi reclamo es que haya recursos. Usted recordará cuando Clinton le decía a Bush padre que era la economía, estúpido. Pues efectivamente, es la economía. Si vemos el florecer de ciudades como Bogotá, Medellín, en el campo cultural, lo hicieron justo porque los alcaldes de ese momento hicieron unas inversiones importantes en cultura. El caso Medellín, en ese ejemplar, en su momento Sergio Fajardo puso el 4% del presupuesto del municipio de Medellín, que es uno de los municipios más ricos del país, en cultura. Y eso se tradujo evidentemente en el potenciamiento de la ciudad, en cómo se vive internacionalmente, en cómo cambió muchas cosas, en cómo generó realmente un peso importante en la economía de la región. Totalmente. Sí, Medellín es un ejemplo para todo el país, para todo el resto del continente. Creo que todos vivimos orgullosos y queremos imitarlo de alguna manera, pero a ratos nos falta pelo para moño, como que ese presupuesto es el principal. Pero maestro, usted ha hecho unos proyectos muy importantes en Colombia que yo creo que son de inspiración para mucho y que ojalá muchos países también miraran y aprendieran. Por ejemplo, el de circular. Hay dos que son los que están en mi radar. Usted me corregirá y me dirá cuál es más. Pero lo que yo tengo en mi radar es circular, que tiene como un peso y una motivación importante. Y el otro es el Festival de Teatro de Manizales. El de Bogotá era el más famoso, porque por ahí comenzó, o creo yo, en mis investigaciones. Pero el de Menellín, el de Manizales, que es el que usted creó y dirige, tiene una fuerza también y un valor. Hábleme un poco de circular. ¿Qué es eso? ¿Y cómo los demás países pueden comunirse a eso? Yo empiezo por el final, por el Festival de Teatro de Manizales. Ok. El Festival de Teatro de Manizales tiene 53 años. ¿53? ¡Oh, wow! El festival más antiguo de América. No me diga, maestro. Sí. En su momento era el único festival cuando se crea. Ajá. En el año 68 y era un momento en que casi todos los países latinoamericanos vivían bajo la dictadura. Entonces, tenía mucho mérito y el ser pionero y el mantenerse. Durante estos 53 años en actividad, lo ha hecho un festival muy respetado y muy querido por todos los teatristas del espacio cultural común iberoamericano. Por otra parte, en efecto, hacemos circular que es un mercado de música que hago en Medellín que dirijo en Medellín y es el mercado de las músicas iberoamericanas. Este tiene solo 12 años. Convoca, en general, a la comunidad musical, a la industria, a la música independiente en un mismo espacio y tiempo, que es el tiempo de circular. Se hace un festival de show case en que se presentan. En realidad, este año se presentaron más de mil propuestas y se seleccionaron para presentarse en vivo solo 30 por las razones de bioseguridad y por las pantallas seleccionamos otras 30. Entonces, tuvimos 60 presentaciones en vivo, ruedas de negocios, eventos teóricos y una feria virtual. Para vincularse a este espacio, estar atentos a las convocatorias, sobre todo a través de nuestra web, que tenemos una comunidad muy importante en nuestra página que se llama circular.org de orgasmo para que no lo olvidemos. ¡Guau! Y en Manizales que estamos a punto de empezar el festival, Circular Terminó hace ocho días y ya entramos en la aventura del teatro, comienza el festival de manizales.com comienza este domingo también con un festival híbrido en el que combinaremos espectáculos presenciales aún con presencia internacional. Tenemos grupos de Portugal, España, Argentina, Chile, Uruguay y México y México que tienen presencia física. Es muy difícil, sabemos que es difícil movilizarse, es difícil viajar, es difícil incluso retornar, pero hemos conseguido superar estos obstáculos y realizar esta edición del festival. y como uno no se agota maestro, como uno mantiene esa energía todo el tiempo a pesar de las adversidades, tiene que compartir esa fórmula con el resto de la humanidad, porque son muchos los retos. Sí, porque además de esto hacemos otras cosas en otros países, nosotros el evento que continúa es el mercado de artes performativas del Atlántico Sur que realizamos en Tenerife y las Canarias de España que se hace en diciembre. Terminado este evento nos vamos para Canarias a trabajar con nuestro equipo hacia ese mercado de las artes performativas que reúne a Latinoamérica con África y desde luego el sur de Europa. Es como el ámbito geográfico en que nos movemos. Y también trabajamos en algunos espacios culturales de manera que efectivamente no paramos y lo hacemos con mucha energía y con muchas ganas. Total. Mire maestro, los actores colombianos, porque como usted tiene que ver con tantas cosas, los actores colombianos a mí y en lo particular me encanta, me gusta mucho la actuación de los colombianos porque es natural, es como orgánico, ese melodrama y esas cosas así como que se estilaban antes. ¿Cree usted que el mundo sí ya acepta ese tipo de actuaciones tan natural y lo entiende y lo asimila más que como nos enseñaron hace unas décadas atrás que era todo el melodrama? Le pregunto eso por el festival de teatro, porque el teatro tiene mucho distrionismo, pero en ese mismo distrionismo los actores colombianos también le ponen mucha naturalidad. Como a mí me gusta mucho la actuación y los actores, yo le pregunto esa pregunta boba. ¿Usted qué me dice? En realidad Colombia no desarrolló mucho, mucho el naturalismo, más bien desarrolló otros estilos teatrales muy propios que en Colombia en los años 60 se realizó o se creó lo que se llamaba el nuevo teatro y se trabajó mucho la farsa con un estilo muy colombiano generado por el maestro Santiago García y era un tipo de actuación un poco farsesca. Entonces, hay varias tendencias. Efectivamente, hay unas actuaciones naturalistas de alto nivel de calidad y de alta formación, pero hay un otro estilo que se hacía en los años 80 hasta más o menos finales del siglo y hoy efectivamente los jóvenes están cultivando y retornando al naturalismo la puesta en escena y las actuaciones. Así se llama naturalismo, esa manera de actuar y de verse como si estuvieran como hablándose entre compadres, ¿verdad? Y es muy colombiano eso, ¿no? No, no, no. Realmente muy... De hecho, es una técnica muy desarrollada en los Estados Unidos a partir de los textos y las dramaturgias de Artur Miller y de todos los autores contemporáneos. Ajá. Eduardo Albi y todos ellos que invocaban una actuación naturalista y un poco ligada a esa escena del Actor Estudio. Sí, del Actor Estudio. Mire, maestro, ¿cómo vamos a lograr con personajes como usted que han dedicado su vida a la gestión cultural que la cultura y los eventos y las actuaciones y todo lo que conlleva se vuelva mucho, mucho más popular? Que llegue a los barrios de verdad. Se lo digo de pronto por mi experiencia como dominicana. Todavía ya en nuestro país nos cuesta un poco que el gueto, el barrio se involucre más en los asuntos culturales y hacen otras cosas, se entretienen con otras cosas. Colombia nos lleva unos pasos adelante en la cultura. Colombia es un pueblo un poco más educado que nosotros para decirlo de esa manera. Entonces, mi preocupación siempre ha sido cómo vamos a llevar la cultura que se entienda que la cultura es popular, que eso tiene que llegar a todos. ¿Cuál será el siguiente paso en las siguientes décadas? Eso depende fundamentalmente de una política pública que incorpore e involucre a los sectores populares. Eso es lo fundamental y lo más importante para generar este acercamiento y este involucramiento con las comunidades. Sobre todo ahora hay una, y en eso sí es muy líder Colombia, en una dimensión de cultura comunitaria. Hay grandes trabajos en muchas ciudades del país, hay una red de desarrollo de cultura comunitaria que involucra las artes, pero también involucra la cultura como un concepto más alto. y la cooperación entre Colombia y República Dominicana que no se quede solamente en la burocracia porque mi crítica es esa, que se queda en la burocracia y no llega realmente a las acciones que se necesitan puntuales para la expansión. ¿Cómo vamos a eliminar un poco la burocracia y hacerla más real, País? Perdóneme si soy imprudente, pero usted es el propio para yo preguntarle todas esas cosas. Yo no pertenezco a la esfera pública, yo no trabajo, yo trabajo desde el sector independiente, por lo tanto no tengo una respuesta para el planteamiento que es muy acertado, porque efectivamente cuando se reúnen los dignatarios hacen unas grandes promesas y luego brindan y se prometen amor eterno y pues el amor eterno dura más o menos tres meses y luego se olvida. y luego se olvida de aquellas promesas. Entonces efectivamente se debería traducir en acciones más concretas y transferir conocimientos y transferir buenas prácticas y encontrarnos, que es lo más importante entre artistas, creadores y gestores. Mire maestro, y gestionar los presupuestos de manera privada como lo ha hecho usted, esa es la parte más difícil. ¿Cómo convence Octavio Arbeláez y cómo le puede enseñar a otros países a convencer a los patrocinadores de que sí crean en los proyectos culturales como circular el suyo, como el Teatro de Manizales, como el Festival de Teatro, que están amparados por las empresas privadas? ¿Cómo usted logra eso, maestro? Porque yo creo que esa es la pregunta del millón. Esa es la pregunta que nos hacemos todos. Sí, me imagino. Es una escuela brasileña de que trabajé algunos años allá y pues tenemos metodologías y técnicas de marketing cultural y diseñamos eso e intervenimos y tratamos de seducir y convencer, pero lo más importante es que tengamos unos contenidos válidos, éticos y que realmente correspondan con el sentir y el querer de la comunidad para poder convencer e impactar al sector privado. Pero desde luego eso es objeto de una más larga conversación alrededor del tema. Mire, termino circular para el año próximo pueden los artistas que están interesados que quieran participar, ¿cómo hacen? Es decir, además de la página web ven todo, es decir, los requisitos básicos es que compongan, que canten. ¿Cómo es un poco eso de circular? Es una evaluación por parte de un jurado, de hecho hemos tenido muy buenas representaciones de República Dominicana, hemos tenido desde Víctor Víctor hasta jóvenes estrellas emergentes de manera que realmente sí hemos tenido una participación importante de República Dominicana. Y con el Festival de Teatro de Manizales ¿también grupos de teatros vienen? ¿Han venido? También los hemos tenido y quisiéramos tener en el futuro. Y lo piensa seguir. Pues maestro Octavio, mire, realmente yo agradezco mucho, usted sabe mucho de gestión cultural, creo que usted es una figura que hay que seguir multiplicando y llevando por muchos países para que nos siga ayudando a los que amamos la cultura y que podamos popularizarla porque yo creo que ahí está el reto maestro, seguir popularizando la cultura en nuestros países para que valga la pena el esfuerzo y nos volvamos más cultos, ¿no le parece maestro? Me parece que todos deberíamos vivir la dimensión cultural como nuestra prioridad de vida porque cultura es calidad de vida, cultura es impactar en el sector y en el medio ambiente, cultura es disfrutar de una cosa tan importante que hemos valorado con la pandemia que es justamente el saber vivir, el que llegamos a este mundo a vivir y a disfrutar de nuestro entorno, de nuestros amigos, de los afectos y la cultura es eso. Así es, totalmente. Pues maestro Octavio Orbelá, es gestor cultural, el decano de la gestión cultural en Colombia que hay que seguir llevando a Dominicana, multiplicarlo por muchos, usted tiene muchos amigos allá, la maestra Karina Noble, don Freddy Ginebra, mándenle un saludito a todos allá en Dominicana. Don Freddy está por venir en estos días al festival, de manera que aquí lo abrazaré, lamentablemente mi amigo del alma Víctor Víctor falleció en esta pandemia y a todos los amigos queridos que hay muchos y muy variados, pues un abrazo desde aquí, desde Colombia. Así es, bueno maestro Octavio, es un abrazo de verdad para usted, muchas gracias por este tiempo, espero nos volvamos a ver nuevamente y que siga siendo tan querido como siempre yo. Y que sea pronto. Y que sea pronto, no sé, ojalá poder ir al Festival de Manizales, sería maravilloso, a ver si me... Ojalá Karol, ojalá, y ojalá cuando. Sí, chévere. Maestro Octavio Arbelá, es un gestor cultural maravilloso y decano que queremos mucho por todo el continente. Dios lo guarde, un abrazo. Muchas gracias Karol, hasta luego.